Me gusta tu mirada Y la forma en que me miras cuando me hablas Cuando tus manos rozan sin querer mi cara Se me estremece el corazón y toda mi alma Me encanta tu sonrisa Y tus pasitos cuando vienes caminando a prisa Cuando tus brazos se abren a mi encuentro Soy el hombre más feliz, vivo en un cuento Y es que te amo Es que tu eres lo mejor que tengo Eres para mi un milagro Un regalo que llego del cielo Te amo tanto y solo por ti soy feliz Eres mi vida y todo lo daría por ti Porque te amo Porque te amo Te amo tanto y siempre voy a estar por ti Cuentas conmigo cada día hasta morir Porque te amo Porque te amo Eres mi mundo y nunca te voy a dejar Hasta que muera conmigo puedes contar Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Y es que te amo Es que tu eres lo mejor que tengo Eres para mi un milagro Un regalo que llego del cielo Te amo Te amo Te amo tanto y solo por ti soy feliz Porque te amo Porque te amo Porque te amo Eres mi mundo y siempre te voy a cuidar En esta vida o de cualquier otro lugar Porque te amo Porque te amo Porque te amo Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh